Hola que tal, buenas tardes Necesito de su ayuda, no se que hacer con tanta flor Se vino la flor de la mejorana Se vino la flor de la albahaca morada Sin vergüenza esta planta, tiene desde diciembre aquí todo lo que ha crecido 30, 35 centímetros, es de la misma edad que esta, pero esta es de la blanca genovesa Esta se usa mas para cocinar Y aquella para el té, las infusiones Y esta de por aquí es albahaca de anís Tiene un aroma fuerte de anís, sabe, tiene sabor también anís Y por aquí la de canela Es otra que está bastante intenso el olor, canela Así que tenemos de canela Tenemos morada u ópalo Tenemos la genovesa o blanca Y la de limón se las debo Solo tengo la semilla, le cambié una de anís Se la cambié una vecina por la semilla de la albahaca de limón Bueno, ahí quedamos Bye 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 Bye